Estamos a las afueras de uno de los principales centros comerciales de nuestra región de la Araucanía. Hablamos del portal Temuco. En este lugar se concentran varios locales, tiendas del retail, con trabajadores que están preocupados y están solicitando hace bastante tiempo que el cierre de los supermercados, de las grandes tiendas, se adelante a las 19 horas, considerando que existen bastantes problemas para ellos, y es que las empresas ya están algunas volviendo a los antiguos horarios prepandemia, es decir, un cierre a las 20 horas, incluso en algunos locales a las 20, 30 o 21 horas. Es una situación que, dicen, los tiene bastante preocupados, considerando el escenario sanitario en el que estamos. Sabemos, muchas mujeres trabajan en el sector retail, de hecho, del 100% de las personas que trabajan en esa área, el 60 o 70% corresponde a mujeres, muchas de ellas que deben hacer una doble función. Trabajar durante el día, llegar a la casa y seguir con labores del hogar, atender a los hijos, y preocuparse, además, de que los pequeños puedan avanzar en sus clases. Consideremos que hay algunos establecimientos que todavía están con clases online y formas híbridas, de acuerdo a la condición de cada establecimiento. En la mañana se manifestaron a las afueras del edificio del gobierno regional, también de la delegación provincial, no, de la delegación presidencial, bien digo, ¿no? Se manifestaron porque están solicitando eso, que se agilice este proyecto de ley que ingresó al Parlamento, que busca adelantar el cierre de las grandes tiendas a las 19 horas para tener esta vida familiar que es necesaria y además se entiende, ¿no? Porque a eso de las 20 horas ya no hay locomoción, o sea, es muy difícil acceder a locomoción para algunos sectores de Temuco, qué decir, hacia el sector de Labranza, además de Camino Viejo a Cajón, Fundol Carmen, Pedro de Valdivia, Padre de las Casas. Son comunes que a eso ya de las 20 horas están con dificultades en lo relacionado a la locomoción y el transporte público. Estuvimos con ellos en la mañana y tenemos declaraciones de los trabajadores y también de las trabajadoras quienes manifestaron su postura y su posición frente a este cierre adelantado del comercio, del gran comercio, ¿no? Del retail a las 19 horas. Revisamos las declaraciones. Tenemos la obligación de cuidar hijos, de mantener casas, la doble función se repite mucho en las mujeres, lo que significa que saliendo a las 7 de la tarde se da la posibilidad de que podamos hacernos cargo con más facilidad, con más tiempo, con más calidad, de nuestros hijos, de nuestras familias. Se vivió durante la pandemia y los clientes se adecuaron a las nuevas necesidades, entendiendo que obviamente gran parte de los trabajadores y trabajadoras que trabajan son mujeres, entonces se han visto muy afectadas en el sentido de la locomoción, el transporte a sus hogares, los asaltos, muchas veces se han quedado a votar, entonces creemos que esto mejora la calidad de vida, este proyecto de ley va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de los supermercados. Ahí está el primer bloque de declaraciones de dirigentes y de dirigentas que trabajan en el retail y que de alguna u otra manera piden que los cierres se flexibilicen, al menos hasta que esto pueda normalizarse. Estamos de alguna u otra manera en una normalidad, pero una normalidad entre comillas, debemos seguir con la mascarilla, el tema de la vacuna contra el COVID-19, si bien es un gran avance, pero recordemos que esto no asegura que tú no te vas a contagiar, solo asegura que tu cuadro clínico de contagiarte no te va a llevar a utilizar una cama en una unidad de paciente crítico. Ahora hay avances en negociaciones con algunas empresas, hay que decirlo, hay algunos supermercados que incluso están flexibilizando el horario, están adelantando los cierres que de alguna u otra manera beneficia a los trabajadores que deben pasar largas horas y que no han parado. Desde el inicio de la pandemia los supermercados se han mantenido abiertos, las grandes tiendas de ferreterías, por ejemplo, qué decir de ellos, el tema de las farmacias han continuado su funcionamiento a lo largo y ancho de nuestro país. Esto es una movilización que está en todo el territorio nacional, en distintas regiones de Chile se están desarrollando actividades como las que realizaron durante esta mañana estos trabajadores. Y escuche bien Patricio Sandoval y a nuestros seguidores porque uno de los dirigentes nacionales ligados al sector de las farmacéuticas, a la atención de clientes en farmacias, nos señaló que incluso hay conversaciones con algunos alcaldes de distintos puntos de nuestro país que están pensando en elaborar una ordenanza municipal que permita adelantar el cierre del comercio si es que este proyecto de ley se dilata mucho tiempo y no hay alguna solución a corto plazo para estos trabajadores. Sobre eso revisamos las declaraciones que nos dieron durante esta jornada. Incluso hay alcaldes que ya anuncian la viabilidad de una ordenanza municipal en la eventualidad que el proceso legislativo se demore y no fluya con la urgencia que los trabajadores necesitan. ¿Cómo estaríamos hablando de esa ordenanza? Bueno, ya tuvimos reuniones con el alcalde Char, reunión con el alcalde Astudillo, Pedro Aguirre Cerda, Valparaíso, y ayer con el alcalde Jadue, de Recoleta, quien ayer manifestó toda su disposición. Aquí hay dos situaciones especiales. Está el gran comercio representado por estas grandes tiendas que están en nuestro país, el retail con sus ventas millonarias, pero también hay emprendedores locales, regionales, que de alguna u otra manera dependen de este horario de atención extendido. Para ellos incluso hay alguna posibilidad de mantener el horario habitual, pensando en ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Es una decisión y una postura que comparten desde el municipio de Temuco, porque le quisimos preguntar de inmediato al alcalde subrogante de la capital de la Araucanía respecto a esta situación y si están de alguna u otra manera interesados en elaborar quizás una ordenanza municipal, así como lo están pensando en otras regiones del país, o sirviendo como puente, como vínculo para poder llegar a algún acuerdo con las grandes empresas. Sobre eso tenemos declaraciones de José Montalba, alcalde subrogante de Temuco. Hace falta una legislación que regule este tema que está tan importante y que a producto de la pandemia ha salido a flote. Y hoy día hay que discutirlo, hay que abordarlo, pero siempre entendiendo que el pequeño comercio, que las empresas regionales que están acá en la comuna, esas no deberían estar porque no son las mismas realidades que tienen estas grandes empresas del retail. Esperamos que los trabajadores del retail puedan tener respuesta a sus peticiones y idealmente favorables, ¿no? Muchas veces hay que empatizar con estas personas que han estado trabajando duro durante la pandemia y que junto con llegar, salir de su trabajo, deben llegar a la casa muchas veces a cumplir una doble función. Patricio Sandoval. Sí, efectivamente, Cristian. Mira, aquí hay dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con que, desde mi punto de vista, la pandemia finalmente develó la realidad, que tiene que ver con que las empresas finalmente no van a quebrar si cierran más temprano. Sobre todo estas grandes tiendas, las grandes cadenas de farmacias, en fin. No pasó nada durante la pandemia cuando cerraban más temprano. Claro, se acogieron eventualmente a ciertos beneficios para los trabajadores, ¿no? Pero perfectamente uno puede dejar de comprar a las 7 de la tarde y comprar el día siguiente, programar las compras, digamos, para esos horarios. No pasó nada tampoco con el derecho de los trabajadores. Hoy día se transforma en un derecho de los trabajadores a los feriados irrenunciables y las grandes tiendas y el gran comercio tiene que cerrar. No pasó nada, digamos. No se vino el mundo abajo, no quebraron las empresas. Por lo tanto, desde esa mirada, desde ese análisis, sería eventualmente factible que pudieran cerrar el comercio a las 7 de la tarde. Además, Cristian, hay un proyecto, no sé si te acuerdas de este proyecto de 40 horas que presentó la diputada Camila Vallejo, que duerme el sueño de los justos en el Parlamento ya por dos años. Entonces, vamos a sumar otra iniciativa que se va a morar también un tiempo importante. En este sentido, Cristian, ¿en qué consiste la ordenanza que podrían ordenar los municipios, que el comercio cierra efectivamente a las 7 por ordenanza municipal? Sí, mira, hay tres municipios de nuestro país que ya están pensando en elaborar esa ordenanza, ¿no? Uno en la región, dos en la región metropolitana y uno en Valparaíso. Y la idea es precisamente elaborar esta ordenanza para que cierto comercio pueda o deba cerrar sus puertas a las 19 horas. Y como lo dijeron el representante del municipio acá en Temuco, ellos están quizás sirviendo como vínculo, ¿no? Y ese es también el objetivo, porque estuvieron también en esa manifestación, de ser el vínculo entre los trabajadores y las empresas para intentar llegar a algún acuerdo, a alguna solución. Pero está la posibilidad además, ¿no?, de poder elaborar esta ordenanza. No estoy diciendo que vaya a ser así, ¿no? Está la posibilidad, hay que estudiar. Pero de que el gran comercio cierra sus puertas a las 19 horas pensando en que hay otro sector gastronómico que funciona, a contar, no sé, de las 12 del día o una de la tarde en adelante. Con ellos obviamente hay excepciones, ¿no? Pero el gran comercio, cuando hablamos de las grandes empresas que venden gran cantidad, que venden a volúmenes gigantes en comparación a las pequeñas y medianas empresas, en ellas se está pensando para que puedan cerrar sus puertas a las 19 horas. Tú bien lo decías, el mundo no se vino abajo, ¿no? Con el tema de la pandemia, el cliente además se adaptó a esta nueva modalidad que entregaron los supermercados de cerrar antes y es cosa de analizarlo nomás. Dígame. Fíjate que hay otro tema, Cristian, Carlos, que tú tienes vehículo, si no utilizas la bicicleta, yo también tengo vehículo, y eso nos inhabilita de alguna manera para percibir otra realidad que están padeciendo los empleados del comercio que tiene que ver con la locomoción colectiva. Fíjate que hay varias denuncias en términos de que después de las 7 y media, 8 de la noche, no hay prácticamente locomoción colectiva o baja considerablemente el flujo. Y eso es también un problema para quienes no tienen vehículo y que tienen que trasladarse hasta los distintos puntos de la ciudad y eventualmente también de la región. Fíjate que estaba leyendo a Mariana Sepúlveda Cerda, que nos postea en el Facebook Live de Unforo Medios, nos dice que la locomoción colectiva es el principal obstáculo. Entonces, es una cosa compartida, una mirada compartida, y un análisis compartido este de que hay problemas con la locomoción colectiva luego de una hora durante la tarde. Sí, exactamente. Después de las 20 horas de las 8 de la tarde, la locomoción es escasa. Y no solamente acá en Temuco, sino que hacia la comuna de Padre Las Casas, hacia Cajón, que depende administrativamente de la comuna de Vilcún, pero hay muchas personas por la cercanía con la capital, ¿no?, que vienen a trabajar hasta acá y se ven bastante complicados al término de su jornada laboral o en el tema de la locomoción. Imagínate lo complicado que puede llegar a ser para una persona que vive acá en Temuco encontrar locomoción, lo que significa para aquellos que viven en Padre Las Casas, no sé, en el sector de Maquehue, en el camino viejo a Cajón, o hacia el sector de Niágara, donde también transitan vehículos. ¿Qué decir de San Ramón? Hemos estado mostrándolo en reiteradas ocasiones las dificultades que tienen los vecinos de allá en San Ramón, en la comuna de Padre Las Casas, con el tema del transporte público. Nos dijeron de que esto podría normalizarse en la medida que exista mayor demanda por parte de los pasajeros, pero todavía sigue siendo tema después de las 20 horas. Mira, fíjate que Malky Saitum nos plantea también en esta línea, yo creo que la locomoción colectiva debería ampliar el horario de funcionamiento. En tanto, Patricio Antonio Jorquiera nos dice, por parte mía, prefiero abrir el local a las 9, pero cerrar a las 19 y no a las 20 o a las 21. Amigo Patricio me dice, después de las 19 horas, hay cero colectivos del Mall Easton hacia el centro. Entonces, no es solo una dificultad, de acuerdo a lo que nos plantea Antonio Patricio Jorquiera, no es un escenario que se ve solo con la locomoción mayor Cristian Cález, y también está pasando esta ausencia de locomoción por parte de los colectivos de las distintas líneas de nuestra ciudad de Monco. Exacto, sí, no es solamente un tema, como tú bien lo dices, del transporte mayor, sino que acá hay temas también de los colectivos, ¿no? Los taxis colectivos que disminuyeron su frecuencia con el tema de la pandemia, precisamente porque, bueno, es un negocio para ellos, lógico, ¿no? No se da cuenta muchas veces tener tantas máquinas si no existen pasajeros. Pero, como tú ves, ¿no? Estamos a las afueras del portal Temuco, hay bastante gente, pero ya a contar de las 19, 19.30 horas, el flujo comienza a disminuir bastante y eso ya no es negocio para los micretos. Bueno, yo creo que hay que preguntarle también a la autoridad de transporte, en este caso a la Ceremi de Transportes, cuál es la mitad que tienen respecto de este escenario, digamos, que plantea la locomoción colectiva menor y mayor, sobre, digamos, los flujos en horas de la tarde. Importante noticia, Cristian, ojalá si llegue a buen puerto para quienes trabajan en el comercio, puedan efectivamente cerrar las puertas de este a las 19 horas, y así darle un tiempo más a hombres y mujeres para compartir con sus familias, para compartir con sus hijos, para tener un poco más de descanso, Cristian Cález. Fíjate que sería un muy buen gesto del comercio, sin esperar que haya una normativa. Lo plantea Antonio Cortiera, que por lo visto tiene un negocio. Sería un muy bonito gesto de parte de quienes son dueños de comercio minoristas y mayoristas, generar, digamos, un cambio en el horario y efectivamente cerrar a las 19 horas, 7 de la tarde. Sería un bonito gesto, insisto, sin esperar que haya una presión a partir de una medida como una ordenanza municipal o, derechamente, una ley, digamos, que indique aquello. Exactamente, sería un gran gesto, ¿no? Además, pensando en aquellas medianas y pequeñas empresas que tienen flujos de venta bastante inferiores a los del retail, sería un bonito gesto, ¿no?, en medio de la pandemia. ¡Gracias!